El municipio de Puan te invita al cierre de la temporada turística estival 2019 con mateada inclusiva en el marco del Día Internacional del Implante Coclear. El domingo 24 de febrero, a partir de las 10 horas, en el balneario municipal de Puan podrás disfrutar de Torneo Regional de Tejo, Concurso de Rayuela y Payana, Clases de Yoga y Biodanza y la charla Los Secretos del Mate. A las 19 horas, comenzarán las explosiones de Pablo Carrasco, semifinalista de La Voz Argentina, e Imparables, tributo a Ráfaga. Además, habrá paseo de artesanos. El domingo 24 de febrero, festejemos juntos la exitosa temporada de verano 2019 en el Distrito de Puan. La entrada es gratis. Más info a través de las redes de la Dirección de Turismo. Organiza Dirección de Turismo del Municipio de Puan junto a la ONG Abuela de Martín. Auspicia Parador de Comidas 8180. Puan te apasiona. leste de la coer de la dirección de Puan. b esa Gracias.